¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Feliz día! Por acá ya saludándolos tarde La historia de mi vida, ya saben, siempre les digo que los saludo tarde Pero sí, siempre los saludo tarde porque pues me tengo que poner a hacer mi trabajo Primero que nada, antes de agarrar la cámara para no desconcentrarme Tengo que sacar estas cositas de aquí, estoy esperando a que esto se seque Para guardarlo Y bueno, miren lo que encontré en el carro en estos días, creo que fue cuando fuimos a lo del dentista Encontré la crema que les decía que estaba buscando para poner esa luz más vintage Así que eso es lo que vamos a hacer ahorita Otra cosa que les quería comentar es que estas cositas que estuve pidiendo de Shane no me sirvió Miren, yo no me di cuenta, pero la partecita de atrás ¿Qué pasó? La partecita de esto es redondito y resulta que estos son planos Esto es como para, yo creo que en los tiempos de antes se utilizaban de estos así Pero ya no, entonces nada, no me sirve Y creo que les había comentado que pues como no es caro pues lo voy a dejar Así que bueno, lo voy a dejar, o sea, creo que lo voy a terminar tirando porque no me va a servir Pero sí, no funcionó Otra cosa que les quería comentar, llevo dos días sin grabar chicos Antier dormí como tres veces Una cosa así, estoy mirando hacia afuera porque ahorita que fui a buscar la cosita para la lamparita Me di cuenta que una gallina no, no está como muy bien Entonces estoy aquí chequeándolo Eso es lo malo, yo creo que de tener animales, de ver cuando ellos no están bien A mí personalmente me da tristeza Pero, bueno, llevaba dos días sin grabar Antier me la pasé durmiendo todo el día Todo el día, literalmente No hice nada Y también porque Peter, él se iba a ir a trabajar chicos Y de repente se le hinchó un ojo y se le puso rojo Aquí le dicen pink eye, pero es conjuntivitis para nosotros O si le picó algo, no sabemos Todavía está un poquito ahí más o menos, no al 100% Pero se le hinchó esa cosa así Él se iba a ir a trabajar y no pudo Entonces nada, estuvimos acostados los dos Todo el santo día Y ayer igual, ayer estuvo lloviendo todo el día Y, o sea, no, tenía una pereza horrible Horrible, horrible, horrible Así que pues nada, entonces no grabé por dos días Y no se perdieron de nada Interesante Pero sí, vamos a hacer esto Que lo fui a buscar ahorita Por eso me di cuenta de la gallina Que, ¿sabes qué? Voy a salir ahorita, rapito Quiero tirarle un poquito como de snack A ver si ya se lo come Yo creo que el día ese de cuando pasó Lo de el halcón, águila Bueno, yo me doy cuenta que había una Que ella como que no tenía mucha fuerza Y como que otra gallina la pisoteaba Pero yo no pensé que fuera nada raro Pero ahorita la estoy viendo Súper flaquita Otra cosa, aquí en la finca Porque en Orlando no nos pasaba o no pasaba Que las gallinas se les están cambiando las plumas Dicen que eso es normal, ¿verdad? No solo un cama, es normal Pero aquí se les cambia mucho la pluma El color, han cambiado mucho de color Es raro, no sé si Sí, porque obviamente aquí el clima es un poquito Pues diferente, no sé Otra cosa Ya saben cómo no he grabado Mi señor 8 no quiere comer No sé qué le está pasando No vomitó, no tiene diarrea Pero no quiere comer Y ahí le está suena y suena y suena en la barriga Pero bueno, lo quiero dejar Porque para ver si se siente un poquito mejor Y a lo mejor ya en la noche me comé algo No sé También Estaba hablando con mi mamá Y les estaba comentando Estaba comentando con mi mamá Estábamos hablando Que le estaba diciendo que Chicos, literalmente Les compré comida a los perritos Para hacerle el 13 de agosto Ha pasado solamente una semana Y ya no tienen comida Y no sé si se han dado cuenta Que acá rato tengo que estar saliendo A hacerle comida No sé por qué Porque obviamente Yo siempre les he cocinado a los perritos Siempre les he cocinado Y no sé qué está pasando Que ahora Literalmente Me está durando nada Nada Y no solamente eso Sino que También la comida está carísima Chicos Carísima, carísima Y acá rato le tengo que Estar haciendo Ir a comprar Y todo eso Que no me molesta Ustedes saben que yo amo a mis perritos Y nada O sea Si yo les puedo cocinar Yo les puedo cocinar Pero también creo que Tengo que ponerme a pensar Porque ya cuando nazca El baby Chicos, imagínense No es que no le voy a dar Más amor Ni nada Porque hay personas que se confunden Hay personas que Que piensan que Que piensan que porque ya estoy embarazado Voy a tener un hijo Ya no voy a crear Mis perritos Mis perritos son Mi todo O sea Ellos son mi todo Pero mi mamá Pero mi mamá me estaba diciendo Que podría como Más o menos A lo mejor Mezclar la comida O sea Hacerle comida De nosotros ¿Verdad? Humana Y mezclarlo con Perrarina Pero ustedes se acuerdan Que a mi ochito No le cae bien Pero me puse a investigar Y a leer Y resulta y acontece Que lo que pasa Que a ochito No le cae bien Es porque yo se lo cambio De una vez Y tú no le puedes cambiar La comida A los perritos Ni a un animal Como de la noche a la mañana Tiene que ser como Una transición Poquito a poquito Cora nunca le pasa nada A ella yo le puedo dar Perrarina si yo quiero Y ella Bien Pero bueno Ya ven que hay perritos Que son unos más delicados Que otros Entonces pues Esa fue la opción Que me dio mi mamá Yo pedí una perrarina Buena Porque no saben Que no le doy así cualquiera Es caro y eso Pero es buena Y era de la que comía Corita cuando estaba chiquita Y ochito también me comía ese Entonces lo pedí Y a ver si lo mezclo Y a ver qué tal Para ver si la comida Pues dura un poquito más Así de esa manera Porque se me va a ser Muy imposible A cada rato Cuando ellos necesiten comida Ir a comprar Especialmente cuando tenga el baby Obviamente si tengo a mi mamá Aquí ella me puede ayudar A hacerlo Etcétera Pero se me descargó la batería Pero nada chicos Esa es como mi idea De lo que tengo pensado hacer Si me va bien Chévere Si no pues obviamente Hacer comida nuevamente Lo digo especialmente Por mi pequeño ocho Pero sí Vamos a pintar la lámpara Este es lo que yo utilizo Esto tú lo puedes comprar En Amazon Hobby Lobby Michaels Esos lugares donde compras Cositas para hacer manualidades Y bueno vamos a pintar Estas lámparas Espero me quede bien Y no embarrarla Bueno chicos Desee mi suerte Y no la vaya a embarrar Pero bueno vamos a ver Qué tal me va Yo creo que necesito Como una esponjita Déjenme si encuentro Como para pasarle Porque con el dedo Yo creo que No va a quedar bien Pero bueno Vamos a ver qué tal Ya les muestro Cuidado total No agarró muy bien Y ahora quedó medio Manchado ahí Pero si lo pongo Allá arriba No se va a notar Pero menos mal Le di como por aquí Primero Y no le di acá Pero no No lo agarró Oh my goodness Pero bueno Ah miren Se está medio quitando Con la uña Yo lo voy a dejar así Mejor chicos Porque ya me estaba Acostumbrando Si me hubiese gustado Si estuviese más Vente de checolón Pero bueno No pasa nada No pasa nada Lo estoy medio quitando Con la uña Se está quitando Para que no se vea Tan mal Ok Otra cosa No sé si les había comentado Que Otra cosa No sé si les había comentado Que yo al principio Dije ¿Cómo voy a cargar Yo estas lámparas? Porque yo había visto Unos que son como de imán Que tú solamente lo pegas Y lo despegas Lo pegas Y lo despegas Y yo dije Oh my god Voy a tener que A cada rato Quitarle este tornillo Para poder cargarlo Y no chicos Resulta y acontece Que solamente lo quitas así Y ya Seguinda bastante fácil Ya les voy a mostrar Para que ustedes lo vean Miren A esto me refiero Ustedes solamente van Y lo ponen Y ya No pasa nada ¿Ven? ¿Y este está rayado? ¿O qué? Yo creo que está rayado Ni cuenta me Pero bueno Así es No lo tienes que despegar Porque yo estaba Oh my god Imagínense Tener que estar Despegándolo A ver Ahí está Y medio se ve ahí Pintado Pero de lejos Pues ni se nota Chicos El calor está tan intenso Que yo puedo estar Aquí adentro Y ando sudando La gota gorda Oh my goodness Estoy sudando Y tengo el ventilador A todo lo que da Pero tengo calor Déjenme Voy a arreglar El aire Un poquito Sí Un poquito Nada más Miren Les quiero mostrar Tengo por acá Cargando estas cositas Que ya están Cargadas Así que déjenme Lo voy a quitar De acá Este va acá Obviamente Esto lo tengo que arreglar Mejor Y estas Que son las cositas De Shane Que tengo acá Esta quiero poner En mi En mi Bolso Para llevarme Al hospital Y este otro Lo voy a dejar Creo que voy a cambiar Este caddy A este Lo que pasa todavía No lo he hecho Chicos Me tengo que poner A hacerlo No me he puesto A hacer nada He estado flojeando Pero bueno Ustedes me entenderán Que ya estamos En ese proceso Que me la paso cansada Pero sí Tenemos que hacerlo Ah miren Les quería mostrar Esto que así Es como va Esto de la cámara ¿Se acuerdan que les mostré? Ahorita vamos a instalarlo Y me voy a poner también De una vez a cargarlo Y esto lo tengo aquí Ya lo lavé y todo Como una almohadita Donde tú pones al bebé No te recomiendan Que lo utilices Para que tengas al bebé Durmiendo ahí Cosa que yo veo Que hay personas Que lo hacen En las redes sociales Obviamente Y dicen que es malo Por estas cosas Pero esto yo lo quiero Más que todo Por lo menos Si nosotros estamos No sé acostados Acostar al bebé ahí Y así Saben Y este También lo estuve lavando Y lo tengo acá Pero este también Me lo quiero llevar Para Para el hospital Pero sí Esto lo tengo ahí Ya saben que la cobija Aquí Esto no lo he lavado Eso creo que es lo último Que voy a lavar Porque obviamente No es prioridad Porque no voy a de una vez A que el bebé duerma Pues ahí saben Pero déjenme mostrarles Lo de la cámara Bueno las cámaras Que tengo acá Yo ya se las había mostrado Es esta de Vava Y la de Mom Coast Pero bueno Vamos a abrir esta primero Esos clips que estoy comprando En Shane Lo estaba probando Chicos Pero Resulta Que este de Vava Le hace falta Como una base Déjenme Les voy a mostrar Pero ya lo estoy ordenando Lo estoy ordenando En Amazon Porque Sin la base No lo puedo conectar A los clips Esos que estuve agarrando Ya esto Lo voy a sacar de aquí Ya las cámaras Las puedo dejar afuera Tengo que cargarlo Miren Está súper chévere Según esta cámara Se ganó un premio De una de las mejores cámaras Pero creo Que este Este graba 720p En cambio El otro El otro que tengo 1080p 1080p Entonces Esa es la única diferencia Aquí están Todas estas cositas Y Vamos a cargar La pantallita Y Creo que la cámara No la tienes que cargar La cámara Solamente la dejas conectada Sabes La tienes que conectar Creo Tengo que A ver Tengo que ver Probablemente sí Tienes que dejarla conectada Para que funcione ¿Verdad? Pero me gustan estas Que tienen las pantallitas Porque así De esa manera Pues Yo puedo estar Haciendo lo que sea Y viéndolo En la pantallita Pero la otra cámara Que yo tengo Que es de la otra marca De Owlet Que por cierto También quiero cargar La media Ahora que me pongo a pensar Esa tú la controlas Con tu teléfono Hay personas que a lo mejor Les gustará con el teléfono Pero a mí no me gusta Con el teléfono Porque a veces Tú puedes estar Supongo Tengo una llamada Y que no puedas Tanto Así que por eso Esto que tiene En pantallita Me encanta Y bueno Vamos a De una vez Cargarlo Pero bueno A este le tuve Que comprar la base Déjenme Les voy a mostrar Porque miren La partecita de abajo No tiene Para Colocarle el adaptador ¿Ven? ¿Qué es esto? No lo tiene No se lo puedes poner Entonces Este sí tiene La base lo tiene Para que tú Lo puedas Saben Conectar ahí O poner ahí Lo único que Yo estoy Y me puse a ver Es que Hay que tener cuidado Porque No sé cómo vaya a funcionar Esto Tengo que Tengo que Ver como tal Cómo quiero que funcione Esto Porque estoy viendo Que Ya va Ok Debería ir así ¿Verdad? Pero Esto se puede Caer Porque no O sea No tiene como Un clic Como tal ¿Verdad? Y lo que Que la cámara Se quede pegado Ahí Porque si no Entonces la cámara Se mueve Y eso Lo que yo estaba Viendo Que no me estaba Gustando mucho ¿Saben? Ya baja Sí Ah mira Sí Está fuerte De todos modos Me da como Un poquito de miedo Yo creo que A lo mejor No sé Le pondría Más Tape O algo así Ah no Mira que Lo agarra Bastante bien Pero si Mi miedo Era ese ¿Verdad? Que yo dije Bah sí Pero no se sostiene Pero vi ese sticker Y dije Bueno seguramente Se lo tengo que pegar Y bueno miren No se cae Porque si se estaba Cayendo de este lado Y bueno esta cámara Se mueve para todos lados Así que nada Ahí está Ven Ya saben Que si tienen esta cámara O tienen esta cámara Tienen que comprarle La base O mejor dicho Si quieren comprar esto Tienen que comprarle La base Para que les pueda funcionar La otra cámara Es la de Mom Cozy Me dijo mi prima La que tuvo la niña Que ella escuchó Que es muy muy buena Y yo también escuché Que era muy muy buena Y otra cosa Esta Graba 10 1080p Y si no me equivoco No estoy segura del otro Voy a Ya cuando lea Un poquito mejor Y eso Les doy mejor información Pero si no me equivoco Esta tú también Le puedes hablar Al baby Esta no estoy muy segura Yo creo que también Le puedes hablar Ahí ahorita vamos a Como le digo Cuando lo empiece a usar Y le dé uso Vamos a ver Pero bueno Este también tiene Su pantallita Siempre trae aquí Su antenita Y para que Lo pongas ahí Este es más grande A ver Si mucho más grande Ven ahí están los dos Este Viene con una tarjeta De memoria de 32 Me pregunto Si con Si tienes que Tenerle tarjeta De memoria A las cámaras Ahorita vamos a revisar Y este viene Con algo Que tú puedes También Colocar Este es más que todo Si tú lo quieres Utilizar Como permanente Tú puedes colocar Esto en una pared Y ponerlo permanente Porque te viene Ahí con los huequitos Y te viene Con el Ram Blue Y el tornillo Pero obviamente Nosotros no lo vamos A hacer permanente Esta es la cámara De MomCose ¿Verdad? Pero yo no veo Donde se le pone La tarjeta de memoria O sea No sé para qué Es la tarjeta de memoria Tendríamos que Ponernos a ver Pero también Nuevamente Este también Es como aquel Se mueve Y para mí Las dos cositas Hacen lo mismo Por eso Estas dos cámaras Estas dos cámaras Me gustó bastante Pero lo voy a conectar Bueno Esto hay que cargarlo Lo voy a dejar aquí Cargando De una vez Esto es algo Que uno va a necesitar Prácticamente Cuando llegue a casa Saben Y tenerlo pues listo Algo así va la cámara ¿Ven chicos? O sea Tú lo puedes mover Y cambiar De la posición Que tú quieras Por supuesto Pero algo así va a ir Obviamente Voy a cargar La pantallita Para ver Cómo se ve esto Y obviamente Yo lo puedo estar moviendo Que eso es lo que me gusta ¿Ven? Lo puedo poner aquí Donde sea Que yo quiera Lo puedo poner Entonces Buenísimo Porque como les digo Yo había agarrado El que es un estén O sea Que tú lo paras Pero yo creo que eso va a ser Como en cómo estar Acá rato Moviéndolo ¿Verdad? Así que este me pareció Bastante bien Obviamente cuando Tu bebé crezca Que empieza a tocar Y pararse Y eso Tienes que quitarle esto Porque obviamente Lo Lo va a estar agarrando Y eso Ya tendría que poner el estén Que ellos no pudiesen Como tal agarrar Pero está chévere La verdad Me gustó Y lo sostiene bastante bien Porque yo había visto Que en Amazon Hay unos que dicen Que no sostiene la cámara Que se cae Otra cosa Si vi que los de Amazon A lo mejor esta calidad La pisa es mejor Porque es como de hierro Pero honestamente No me gusta tanto Que sea hierro Porque siento que me va a dañar esto Este está chévere Puse el otro también Para que lo vean ¿Ven? Mis dos camaritas Que van a trabajar Perfecto Para Sequear al baby Y miren Ahí funcionó bastante bien La base Que les digo Me daba miedo Pero está bien bien pegadito Que es lo bueno Así que chévere Porque No se cae Si está esto aquí así Se cae Si está del otro lado ¿Sabes? Pero nada Quedó chévere Me agrada que haya encontrado La base Porque ya Estaba yo preocupada De que oh my god No va a poder utilizar esto Pero sí Miren esta orden De Amazon Que me estoy llegando Que quiero mostrarles Miren Me estoy llegando Por fin Estos que son los Belcro Creo que cierre mágico Que le voy a estar colocando Es más Se lo vamos a colocar ahorita No mentira Se lo quiero colocar ya al final Porque todavía no sé Con exactitud Cómo quiero organizar Los organizadores Para el gavetero Tendría que ya poner la ropa Que no me he puesto a hacerlo Pero tengo que hacerlo ya pronto Chicos Esta es la comida Que Yo le daba a mis perritos Vamos a ver qué tal Ya les digo Cómo le va a mi ochito Obviamente Él consumía esto Yo creo que ya con el tiempo De que él está tan acostumbrado A comer La comida que yo le hago Pues le cae mal Si le cambias la comida De una vez Lo que quiero hacer Es como mezclárselo Y a ver si dura Así un poquito más Su comida Pero no quiere decir Que no le voy a seguir Haciendo comida Obviamente le voy a seguir Haciendo comida a mis bebés Pero sí Por si están interesados Esta es la marca Y la compro en Amazon Ahí anda comiendo ochito Lo que pasa es que Se anda comiendo La comida a la dura Y yo necesito Que se coma todo Porque si no Entonces ahí le va a dar Ya saben Del baño Hacer pupú con sangre Que como les digo Ya vi Y dice que Efectivamente Es porque le estás cambiando La comida muy drásticamente Pero Él no quiere comer Su comida No le digo Que él es demasiado piqui A él no le gusta mucho el arroz Y esta vez como se lo hice de arroz No le encanta tanto Pero bueno Lo que me importa Es que coma un poquito Porque no ha comido en todo el día Por cierto chicos Ustedes se acuerdan De el tip ese que les di De los plátanos Del cambur Plátano Como ustedes les llamen Ahí siguen Y no se les ha hecho Ni una pintica Y ya que lleva Tres o cuatro días Ahí normalmente Tú compras los plátanos Y se empiezan ya a madurar Demasiado rápido Inclusive Yo estaba comprando Las orgánicas Porque dije Bueno voy a empezar A comprar orgánicas Porque así de esa manera Era una más Y no Estaban durando Y bueno aquí está Solamente nos sobran dos Porque comemos bastante Cambur Plátano Porque ese es el mejor snack Para mí A mí me encanta Pero sí miren O sea todavía está ahí Bastante bastante bien Y les digo que ya llevan Cuatro días Tres o cuatro días ahí Y ustedes saben que los plátanos Por lo general No duran Tanto tiempo Así que Voy a empezar a hacerlo Voy a empezar Ya a ponerlos aquí A picarle eso Para que me duren Un poquito más Déjenme mostrarles Esto que les dije Que me emociona muchísimo Compartirlo con ustedes Y vino perfecto O sea Me agrada que haya llegado Temprano La verdad Obviamente me cuesta Levantarlo Porque está un poquito pesado Pero es un set De sartenes De ollas Y es de la marca Velozen Y dice Better for you Better for the earth O sea Que quiere decir Que es bueno Tanto para nosotros Como para el planeta Y la verdad Me agrada mucho Yo por lo menos En los sartenes Siempre trato De buscar Ustedes Bueno Ustedes creo que vieron Que yo boté Todas mis sartenes De teflón Dicen que los de teflón No es muy bueno Especialmente si se rayan Todo eso Porque Luego Lo que te estés consumiendo Pues No es bueno para la salud Entonces Ustedes saben Que cuando nos mudamos acá Yo boté Dejé dos Pero eso solamente Lo dejé Como para hacer frituras O cositas así Con aceite Pero como tal Mis sartenes Casi nunca están rayadas Y si llenas Están rayadas Es porque Cuando lo ponemos ahí Le tiramos los tenedores Y eso Y así es como se rayan Pero como tal Yo nunca utilizo Y Peter también Es muy bueno en eso Que es lo que me agrada Él nunca es de utilizar Tenedores O cucharas O eso En los sartenes Si son de estos De aluminio Los de aluminio No pasa nada Porque no se va a rayar Ni nada por el estilo Pero déjenme mostrarles Y me viene bastante Porque ya es hora de almuerzo Ya son a una Así que Me viene perfecto Para hacerme Mi deliciosa arepa Ok déjenme Voy a sentar chicos Porque no puedo ya estar Tanto tiempo parada Y déjenme mostrarles Esta belleza Por supuesto Abajito en la cajita De información Les dejo el link Por si ustedes Están interesados En comprarlo Les gusta Ustedes saben Que a mí Me gusta cocinar Yo disfruto cocinar Honestamente No cocino solamente Por Ay pues hay que cocinar Y porque hay que comer No la verdad Pues si los disfruto Bastante ya Hay cajas que son Hay cajas que se abren De una manera más rara Que tú ni sabes Mil horas después Encontré Cómo abrirlo chicos Oh my god Ustedes tienen que ver Esta belleza Y honestamente El color No es el mejor Porque obviamente Le voy a dar bastante uso Pero siempre había querido Un set de ollas Que fuera De este color No los agarré solamente Para tenerlo Ay de bonito No Les voy a dar bastante uso Pero bueno Miren esta belleza Y el Oh my god Miren esta belleza chicos Miren el color Está demasiado Bello Y en la parte De adentro Es así No es de teflón Entonces Está buenísimo Lo que me gusta Es que No es No se siente Super liviano Que es super cheap Y tampoco es Super pesado De que cuando Estés cocinando Y esté super pesado Que es super incómodo Tampoco Y son hechos En Germany Alemania Está bellísimo chicos Entonces tenemos Acá este Este otro Aquí así Lo que tengo que ver Es que tanto calienta esto Porque Eso sí Hay que tener cuidado Porque esto puede calentar Por la razón De que es de como De metal también Entonces Eso ya yo Se los estaré comentando Acuérdense que No porque Una compañía Me envíe algo No les voy a decir Como que los defectos O no les voy a decir Lo que yo cambiaría Entonces eso Ahorita vamos a ver Si se calienta Porque si es así No me encanta tanto Porque yo siempre Me aseguro De que los mangos Sean como de plástico Para que Obviamente no calienten Porque por lo menos Hay unos que son de De estén listidos Que todos estén listidos Y normalmente El mango se calienta Entonces Ahí les avisaré Miren este Para hacer huevitos Que espectáculo chicos El color se llama Oat O sea avena Bello Bello Oh my god Este otro Como un tipo Wow pero chiquito Más o menos Amo Me encanta Y tenemos Por acá No me equivoco Son las tapas Que es lo que me gusta Que vengan con tapas Siempre me gusta Que vengan con tapas Es que el color Está demasiado bello Es como Es como le digo Oh pero Es como escarchado Tiene como escarcha Ya les voy a mostrar bien Como se ve Todo el set Con su tapita Y todo Miren se los muestro así Para que lo puedan ver mejor Miren esta belleza O sea miren Que delicado Yo les voy a dar Bastante uso No me provoco usarlo Porque está espectacular Pero Dios mío Que lindo Que están chicos Espectacular Lo amé demasiado chicos Están espectacular Está súper divino Cada uno de estos Sartenes Y en la parte de adentro Es de piedra Que es lo que yo normalmente Suelo ir En vez de ir por teflón Así que está Muy muy chévere Ahorita vamos a estrenar este Porque me voy a estar Haciendo las arepas También voy a hacer Salsa para pasta A lo mejor aquí Sí Vamos a estrenar este Para la salsa De la pasta Y ya les voy a decir Así que Nada Muchísimas gracias A la marca Bellasone Por enviarme Estas ollas Que están divinas Y ya saben Abajito en la cadena de información Les dejo el link De este set Y si me comparten Un cupón de descuento También se las voy a dejar Bueno chicos Iba a hacer arepita Pero tengo hambre O sea tengo hambre Como para esperar No voy a poder Entonces estoy aquí Utilizando esta Entonces estoy aquí Utilizando esta Y vamos a hacernos Ramen Ramencito Con huevito Kimchi Y eso es lo que pues Voy a almorzar rapidito Yo amo los sartenes chicos Cuando se hierve rápido El agua Y esto se hirvió Bastante rápido Lo que no les puedo decir Todavía es de que Si esto calienta o no Porque La ollita Es más chiquito Que donde cocino Entonces obviamente Le pega un poquito el heat Pero ya luego Les estaré comentando Pero me encantó Que se hierve Bastante rápido Este es el momento Donde los dos jugamos Ven como se mueve Y esto se mueve Después que les mostré cómo se mueve el bebé Cómo jugamos Porque siempre es a esa hora cuando me acuesto, ¿verdad? Entonces yo lo empiezo a tocar y así Y él se mueve, o sea, él responde a mis movimientos Me echo una siesta y yo me acabo de levantar De la siesta, así que voy a hacer el tom no ahorita, chicos Y... Para la cena voy a hacer espagueti Porque ya tengo la carne ahí Desde ayer lo iba a hacer, entonces tengo que hacerlo hoy Y eso es lo que vamos a comer Quiero ver este juguético Armarlo aquí con ustedes A ver qué tal está Incluso la hermana de Peter me regaló a mí un playpen Como un corralito que yo puedo poner Que también me gustaría armarlo Porque ese que yo tenía en mi lista Es de ese que se arma y se desarma O sea, es foldable que le llaman Entonces, pues, es plegable Entonces, pues, buenísimo Tengo que hacerlo porque no he visto Obviamente ya no lo pudiese cambiar ni nada Porque ya mi baby shower Imagínense, ya pasó un mes Desde que pasó el baby shower Entonces, espero que esté bien Chicos, me voy a poner a armar la cosa esta Pero ¿saben qué? Mejor me voy a poner a peinar a mi pequeño ocho Porque está muy fresquecito ahorita Tiene pinta de que va a llover Pero hay vientecito Entonces, buenísimo Voy a peinarlo Porque eso es lo que yo hago Después de que yo lo baño este loquillo Porque si no, él empieza a botar mucho Como pelito muerto Entonces, por eso Y caro mi headphone porque Estoy esperando a que me contesten Una llamada Pero sí, mejor me pongo a peinar A este loquito Miren, ahí está Lo que le saqué a mi ochito Sí, señores Y esto no es nada Él todavía tiene Y todo este es pelo muerto Si ustedes se preguntan Eso se le llama Eso le sale a los pomeranian Entonces, por eso tú siempre Lo tienes que estar peinando Ochito casi no tiene mucho Normalmente les digo que Cuando tú lo bañas Es cuando él Al día siguiente lo tienes que peinar Para sacarle todo esto Pero si no, no Pero si me siguen el tiempo Ustedes ya saben Si son nuevos Pues obviamente no saben que Esto le pasa a los pomeranian Esta matuse pelo Por otro lado Ya hice la salsa Y la verdad no se pegó Para nada chicos Para nada, para nada Pero sí les dejo confesar Que la tapa Cuando la fui a agarrar Esto estaba calientísimo O sea Así que tienen que tener Mucho cuidado En el momento que lo vayan a agarrar Tienen que agarrar algo Para poder abrirlo Y mi mamá me estaba comentando Me estaba diciendo Que la razón de eso Es porque Esto tú lo puedes meter al horno Entonces eso es lo bueno Pero si se preguntan Esta parte Así no se calientó para nada Pero sí La tapa Así que tienen que tener cuidado Terminamos de comer Bien delicioso chicos Me estoy comiendo postrecito Le piqué la piña a Peter Él se lo comió Me dijo que estaba Súper, súper dulce Pero bueno Ya saben que yo no puedo comer piña Y creo que esto no es algo Asiático Lo pueden buscar hasta en internet Y creo que dicen que no es bueno O sea Es algo Tampoco como tal Recomiendan Pero bueno Nada Me ando disfrutando de esto Ya no vamos a hacer nada Después aquí me voy a meter a bañar Y a descansar Así que Gracias por estar aquí Gracias por sus lindos comentarios Gracias por acompañarme Aunque Ustedes me disculparán chicos No sé cómo van a hacer Estos últimos Vlogs Últimamente Porque de verdad Necesito tomar Siestas O sea Literalmente siestas O sea Estoy No sé No sé si El primer trimestre Es peor Que el tercer trimestre O el tercer trimestre Es peor Que el primer trimestre La verdad No No sé Pero bueno Nada Me despido Les mando un besote Y nos vemos En el vlog De mañana Bye Bye